Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la séptima partida de la KCM número 10, la primera jornada Y bueno, vamos a tener a Queen Ocero contra Sango, el último Zer contra el último Protoss con vida Y bueno, vamos a ver porque Sango es un Protoss que le hemos visto bastante poco por el canal Vamos, al menos yo creo que es de las primeras partidas que casteo suyas Y bueno, vamos a ver que tal es, la verdad que Queen Ocero, a pesar de que es un jugadorazo y con mucha historia Tampoco es que lleve jugando demasiado en el canal, es decir, últimamente ha vuelto y se las está llevando bastante frescas Sobre todo en la KSL, así que todavía tiene mucho que mejorar, pero bueno, tiene a punta maneras Vamos a ver si recupera la forma o no, y bueno, va a ser Sango, que creo que también es otro progamer porque me suena bastante el nombre Ahora, bueno, en la KCM no se enfoca la cara, pero juraría que le he visto antes en la Pro League hace ya tiempo Vamos a ver que tal juega, y nada, sin más dilación no me enrollo más, vamos a ir a la partida Que ya tengo cargada ahí en pantalla para vosotros, ahí la estáis viendo Y bueno, a la izquierda de color azul vemos a Queen, a la derecha de color rojo vemos a Sango Y bueno, overpull por parte del Zerg, Sango que ha plantado el piloncete y se ha pirado con el trabajador Plante la forja al ver la punta en planera del Zerg, esto es lo normal Y nada, partida estándar, el early game, y ahora Queen intentará plantar su propio hatchery Sango la intentará bloquear con el trabajador, y bueno, lo típico, vamos a ver si consigue llegar con segundo trabajador Pues no, ha atacado primero, pues sí, ataca muy en cero, en vez de intentar plantar la hatchery a toda costa Intenta atacar con el trabajador, aquí hay que tener cuidado con tener, uff que bien lo ha plantado Con tener dos trabajadores porque muchas veces tu propio trabajador te bloquea más que ayudarte Y bueno, aquí está intentando cazar al pro del rival, pero Sango ha hecho muy bien el zigzag Y ya consiguió ganar escudo suficiente como para que no muera Y nada, vamos a ver ahora que hace Queen, que está retrasando demasiado el gas para mi gusto Vamos a ver si lo planta ya mismo, todavía estaría bien de tiempo, pero si lo retrasa más, creo que lo... Uff, y cuidado porque ha enganchado, ha enganchado, le ha pillado... Esto es como los ciclistas, tú le sigues la rueda, y si le consigues seguir la rueda ahí, te lo vas a cargar Cuidado porque el micro parece bueno, uff, le pega, le falta un toque, le falta... Y se lo carga, brutal el micro de Queen, que se carga el pro de Sango Sango que se ve que no tiene el micro que tiene Snow, por ejemplo, con los probes Y nada, partida normal por ahora, Queen plantando su tercera hatchery Haciendo un build un poco más antiguo con el gas ahora, después de la tercera hatchery Voy a hacerlo antes, a día de hoy lo normal suele ser hacerlo antes de la tercera hatchery Para poder tener el... los escurges casi casi el mismo tiempo que el corsario Pero bueno, así se hacía también de esta... antes, de esta manera pues tienes algún mineral extra Que puedes utilizar en plantar las hatcheries un pelín antes Y bueno, quizás tenga que perder un overlord después Así que es un poco cuestión de gustos Y bueno, vamos a ver si Queen con esto decide ir a... A guarida o ir a 5 hatcheries con hidraden Hay muchas, muchas opciones Bueno, al menos Sango ya ha visto esta hatchery Obviamente, tampoco era nada que cero intentas esconder Y bueno, me gusta esta internada con el overlord por parte de Queen Que está viendo, por ejemplo, si hay gas o no Porque te podrían hacer... Alguna vez lo hemos visto Lo que pasa es que se ve poco, pero muchas veces hay un chis aquí con protos bastante bueno Que si no habéis probado alguna vez podéis probarlo Y es que tú plantas 3 o 4 gates dentro de tu base principal Sin plantar gas y sin plantar nada O plantas el gas solo para el más uno Y de repente, cuando el Zerg está haciendo lo típico en la espiral Atacas ahí con 12 o 14 fanáticos con más uno Y le revientas Lo que pasa es que obviamente los Zerg buenos te van a plantar el overlord Como lo está haciendo Queen y normalmente te lo van a ver Así que por eso se hace poco o prácticamente no se hace Pero bueno, en niveles bajos que la gente no explora tan bien Es un push muy muy duro porque realmente el Zerg está droneando Y si de repente ahora sales con 10 fanáticos con más uno O incluso si no hay más uno o que salgas con 10 o 12 fanáticos Muchas veces el Zerg no lo puede parar Así que nada, vamos a ver porque está plantando la hidra de en Queen La planta bastante tempranete Pero no tampoco lo suficiente como para que sea uno limp puro y duro Creo que quiere meter presión pero tampoco quiere jugarse a toda una moneda Vamos a ver que tal le sale este tipo de ataque Y bueno, como vemos hay 8 Zerlings Queen tiene totalmente en la oscuridad al Protoss Y hay que ver ahora cuáles son las unidades que está sacando Queen Si empieza a sacar hidras ya tan pronto Y muchas, podría ser un ataque bastante agresivo Pero si saca solo un par y decide plantar luego un par de hatcheries Pues sería la típica manera de jugar estándar haciendo hidras Es simplemente hacer las hidras para los corsarios Pero aprovecha si sigues macreando mucho con las hatcheries Creo que está haciendo bastantes hidras por el tema del gas que vemos Así que bueno, va a meter presión Cuidado porque yo no sé cuántas turres tiene Sango aquí Pero debería plantar mínimo un par más No se huele nada por ahora Uff, que complicado No me gusta, no me gusta Solo con un cañón le puede hacer bastante Vamos a ver porque ahí empiezan a salir las hidras Que ya tiene Spitz Y bueno, va a ir con todo el cañón que está en Mordor Así que mínimo la gateway va a caer Y nada, vamos a ver que consigue hacer aquí 0 con sus hidras Porque bueno, parece ser que tienen buenas posibilidades Ahí se lleva unos 4 escupitas al corsario No hay que entretenerse Aquí empieza a plantar ya los cañones Sango Pero es tarde, solo hay uno Así que las hidras, si se juntan bien Podrían poner en muchos problemas al pronto Vamos a ver porque 0 está juntando ahí 5 hidras Y bastante Sterling Está intentando tarjetar al fanático El fanático que va a caer en cualquier momento Ahí va a caer otro, rodeándolo muy muy rápido Va a tener que sacar trabajadores Va a caer el último fanático El cañón que está siendo atacado Y vamos a ver porque lo van a tirar Lo van a tirar, cae el cañón Una vez que cae el cañón Los fanáticos son muy fácilmente quiteables Con las hidras con velocidad Ahí está, haciendo el kite y yendo para atrás Y bueno, tiene que sacar todos los trabajadores Aquí el Protoss Está perdiendo bastantes de ellos El Corsario que también intenta fastear mucho Pero bueno, hay bastantes hidras todavía Cuidado porque está haciendo refuerzos con Zerlings El Zer, esto es bastante raro Pero bueno, como no hay fanáticos Puede salirle bien Siguen muriendo bastantes trabajadores Un cañón que es rodeado Y va a caer rápidamente Uf, pues parecía que iba a caer antes Pero no El Overlord que cae Así que es posible que venga un DT En cualquier momento Si es que tiene hecha El Archivos de Templarish O la Forja Que creo que está totalmente condenada Vamos a ver Porque sigue saliendo hidras Ahí a punta pala Y bueno, la verdad Que está siendo un push bastante interesante Ha perdido muchos trabajadores de Zerlingsango Ha perdido bastante tiempo Y bueno, ahora cero Parece ser que ya se ha contentado Con no hacer más hidras Está creo que droneando ahora un poquito más Haciendo otras hatchery más en la base principal Cuidado porque tampoco se puede permitir El lujo de perder muchos Overlord Ahí los separa del grupito Cuidado porque ha perdido un Cosario No merece la pena perder un Cosario por un Overlord Vamos a ver Porque sigue intentando matar otro Cosario Y bueno, le han tirado toda la muralla De la parte delante al Protoss Y ahora tiene que plantar más cañones Ahí está por fin el Archivo de Templarish Y que un DT podría sinceramente ayudar mucho En la defensa Y nada, como veis Creo que ha salido beneficiado cero de esto Creo que ha perdido muchos trabajadores el Protoss Cero ahora ya tiene 5 hatchery Está techando varida Tiene bastantes hidras Así que no tiene ningún problema Y además ha matado un Corsario que otro Así que poca broma con Cero Que bueno, la partida anterior contra Cero lo ha hecho muy bien Y en esta va también bastante bien contra Sango Creo que Sango no se esperaba el Jarras La verdad que Cero le ha denegado muy bien el Scouting Con esos Zerl inicialmente Y ahora como veis hay muchísimo drone Hay Spiral en camino Todo muy bien para el Zerg Que le falta sinceramente lo único La Evolution Chamber Para ponerle ya la guinda en el pastel Y como veis aquí Sango se la está jugando Porque solo tiene 4 cañones Totalmente naked Sin nada adelante para proteger Tiene creo que un Fanático 2 Y lo único que tiene Es solo estos Corsarios Para ver la cantidad de hidras y demás que hay Una sexta hatchery por parte del Zerg Y bueno, la economía lo dice todo Igualados en Pobla Ese cañón de la izquierda está medio roto Hay solo un pilón O sea, eso es súper débil Si ahora de repente Cero se presenta Ahí con 10-12 Hidras Va a ser complicado Aunque bueno, si sale un DT Es posible que pueda defender Porque no hay ningún Overlord cerca Y con esos 4 Corsarios Si se intenta acercar uno Pues podría Podría pararlo sin problemas Y bueno, 5 Corsarios Y sinceramente creo que se está Extendiendo con el tema Corsarios Aquí el Protoss En cuanto empiece a sacar hidras aquí Cero Los Corsarios no te van a servir de nada Y bueno La parte frontal es que no hay nada Están pelotas Así que bueno Vamos a ver por qué Ahí ha conseguido matar un Overlord Descuido por parte del Zerg Que quizás está pensando Que le pueda venir en algún momento Un drop de algún DT Y bueno Lo que sí que le falta hacer Es velocidad de Overlord Necesita hacerla cuanto antes Si no, no puede atacar Porque ya os digo Si no un DT sería mortal Y nada Está sacando muchísima hidra Sango que está intentando Pues jarrasear más ahí Con esos Corsarios Pero bueno Tres Templars No está mal Ahí está también La Robotics Facility Así que es posible Que el drop de DT Se pueda llevar a cabo Y bueno Sigue ahí intentando Molestar con los Corsarios Vamos a ver si consigue Enganchar un Overlord Pues no, no Ahí hay muchísimas hidras Y mínimo va a caer un Corsario Uf Pues no ha caído el Corsario Dos que se han quedado Totalmente a rojo A rojo vivo Y bueno Evolution Chamber por fin Hay un pincho ahí Que supongo que será Anti-Drops Ahí por fin vemos La velocidad de los Overlords Un pilón extra Tres Templars Sigue saliendo fanáticos Pero todavía no hay velocidad Ojito Porque la velocidad Es muy muy importante Y bueno Parece que creo que Justo se acaba de terminar Y sale al ataque cero Vamos a ver Porque parece que ha tenido suficiente Una vez que tiene velocidad De verlo Se permite el lujo De salir de la base Y bueno Cuarta base para el CER Que creo que tiene Todo el control del mapa Sango que hasta que pueda salir Creo que le ha costado un rato Porque tiene cinco fanáticos Y tres Templars No es mucho Así que creo que Solo va a permitir El lujo de defender Y dejar rasear con los Corsarios Así que vamos a ver Porque cero parece que quiere Un poquito de sangre Quiere salir al ataque Pero no creo que eso lo haya Uy tiene tres Lurk Pues un Contain Podría ser muy interesante Pues si le va a hacer Un Lurker Contain aquí Cero Que ha salgado Lurk Que es muy 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 rápido Tampoco ha sacado demasiados Porque sabe que hay mucho Corsario En el aire Así que no quiere Yo creo que excederse Pero bueno Los típicos tres Lurkers Que en cuanto salgan los fanáticos Te van a ayudar mucho Y siguen yendo puntitos De color azul Hacia la base del Protoss El Protoss Que ya tiene más uno Pero ojito Porque como le tiran el observador Pueden caer todos Y cada uno de los Bueno está tirado los Corsarios Uno que está muy tocado Casi cae un segundo Uy le cae un segundo Corsario Que cae Ahí el Protoss No puede salir Porque ya hay Lurkers Los fanáticos son Carne de Lurker Muy muy fácil Llega incluso con Skurges Y bueno Me gusta muchísimo La posición de cero Tiene muchísima Hachering Muchísima economía Como veis Todas las bases muy muy sanas También muchas larvas Tiene siete Hacherings en total Expandiendo una cuarta base Tiene un Contain hecho Con Lurkers y Hydras Contra simplemente Fanáticos y Storms Eso es muy muy buena combinación Para parar los Lurkers Normalmente necesitas Hacer Algún Dragón que otro Con el Dragón Range Que son bastante buenas Contra Lurkers Pero no es el caso No es lo que está haciendo Por ahora Sango Así que creo que cero Tiene otra ventaja al mundo Incluso podría preparar Un Drop L Para poner en más apuros Al Protoss Como veis Sigue ahí ya Con sus propias bases Quizás estaría interesante Una segunda Evolution Chamber O una Queen Nest Para seguir evolucionando Economía Cuidado porque ahí intenta salir El Protoss Que de repente han salido Ocho Dragón de la nada No sé muy bien dónde ha salido Y sale al ataque La Storm que no era mala Otra Storm que no es mala Pero bueno Bien los Skrurges Para intentar poner un pelín De frenar a sus Corsarios Los Corsarios que mínimo Creo que uno va a caer El Drop que no es malo O sea perdón La Storm que no es mala En ese Overlord Y aquí está buscando los Observers Consigue cazar uno de los Observers El otro que ya no hay más Observers Así que no puede avanzar más El Protoss ahí Y bueno Este es el típico Contain Que suelen hacer los Zerg Es bastante antigua esta estrategia Cuidado porque se lanza con todo el Zerg Los fanáticos están en Hall Position Así que no están haciendo nada Tienen que mandarlos al menos para atrás Cae un Templar de gratis Y bueno Cero haciendo muy buen trabajo La verdad Matando Templar más Cazando sobre todo el Observer Que es muy importante Para que no pueda salir Y como veis Cada vez estás apiñando Hay más y más y más Y más unidades En la base de tu rival Mientras que tú sigues expandiendo Y sigues mejorando tus unidades Me gustaría ver la Queen Est y la segunda de Buton Chamber Como mínimo Pero bueno Todavía no está haciendo nada Eso de cero Cero que creo que está intentando Centrarse más en el ataque Cuidado porque va otra vez Con los Kurkes a poner los héroes Los héroes que vuelvan a caer Así que no puede salir De la base del Protoss Y como veis Está siendo ultra efectiva Esta estrategia del Zerg Que está poniendo muchos apuros A Sango Que no consigue encontrar La salida de su base Y bueno Aquí sinceramente Lo que tienes que hacer es Mejorar el O sea Controlar mucho mucho Todo el server Tener mejores Storms Pero bueno Como veis cero Pues está separando Muchos Lurkers Para que ninguna Storm Pete a dos Lurkers a la vez Y bueno La verdad que me gusta Mucho la posición de Zerg Que está encima 5 de pola por encima Que es algo raro En Zerg Pro 2 Y nada Vuelve otra vez Los servers demasiado Un poco a saco Por parte de Sango Esta vez no hay Skurka Así que parece ser Que los servers Se va a librar un poquito Pero en cuanto Vengan una parejita De Skurkers más Va a tener que tener Mucho cuidado con esos servers Porque podría caer En cualquier momento Ya sea por golpe de hidras O por los Skurkers Y además Como consigue intentar lanzar Ahora yo creo que Zero se va a lanzar Se lanza efectivamente Le viene Se va a lanzar con todo Vamos a ver Porque los Zerlings Están muy cerquita De los Dragoons Los Dragoons Que no consiguen Pelear tanto como quisieran Los fanáticos A izquierda Que se han comido Muchísimo daño Los Lurkers Intenta salir con todo El Protoss Pero esto no va a funcionar El contain del Zerg Es muy pero que Muy muy fuerte Sango que se está Desplugando en pola Siguen dando Zerlings Y yo creo que Esto va a ser chichi Que Zero tiene la partida Totalmente en el bolsillo Mirad la cantidad De unidades de Zer Que se plantan En la parte delantera De la base El Protoss Y nada Hay tres cañones La verdad que Bastante míseros No hay ni una sola storm Que quizás es lo que Daría aquí Que están todas las unidades juntas Zero lo sabe Sabe que no hay storms Así que Sabe que el poder es suyo Y una chichi Sango que la verdad Que tampoco impresiona En esta primera partida Zero que me gusta mucho La estrategia que he hecho Muy buen contain Buen billorder Buen inicialmente Manera para el scouting Primero con ese Priver drone Que se cargó Al probe Después bloqueando la rampa Con los Zerlings Luego haciendo un número De hidras elevado Pero tampoco excesivo Es decir Sacó ventaja La suficiente Como para matar Bastantes probes El cañón La forja Y la barraca Pero tampoco Fue all in Porque el Protoss Lo hubiese podido parar Con casi toda seguridad Y bueno Jugó más seguro Sabiendo que ya tenía ventaja Y nada Partida clara para hacer Que será Al final match Contra J y J Así que nada El equipo Protoss Que queda eliminado Esta primera jornada Y bueno Si os ha gustado Este video comentario Por favor Dadle un like Muy grande Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Gracias por ver el video